Bueno, estamos en otra entrega de este programa Votando Corriente. Hoy estamos en un sitio muy especial, en el Colegio Colombo Británico de Medellín, que fue donde me gradué y donde hice toda la primaria y el bachillerato. Entonces me trae muchos recuerdos, aunque ha cambiado mucho el colegio. Y estamos con el rector, rector nuevo, que entiendo que se posicionó en enero, el doctor Gerardo León, y estamos con Alejandro Giraldo, que es un estudiante de ONCE, además representante ambiental de la institución. Una de las razones por las que estamos acá es porque montaron un proyecto de energía solar con CELSI. Y, rector, quería que nos contara y que le cuente a los colombianos de qué se trata el proyecto, cómo se motivó y qué beneficios le trae el colegio. Perfecto, rector. Pues en primer lugar, bienvenido de nuevo a su colegio. Nos complace poder compartir con usted este proyecto que surgió en el año 2016. El colegio siempre se ha debatido en su expansión, si continuar siendo un colegio urbano o campestre. Entendimos que la necesidad de las familias es seguir entregando nuestra educación aquí en el ámbito urbano. Y ante la necesidad de expansión arquitectónica, decidimos que esa expansión no fuera solamente en términos de espacios, sino también de poder aportar en términos ambientales. Y ante la posibilidad de contar con una terraza como esta y en alianza con CELSI, gracias al liderazgo en ese momento de la Junta Directiva del doctor Luis Botero y de nuestro coordinador administrativo, Manuel López, decidimos que esta terraza se dedicara a un proyecto de energía solar que en este momento nos está supliendo el 30% de las necesidades energéticas del colegio. Produce casi 73 mil kilovatios hora al año, que equivale a ese 30% y que para nosotros, pues más que un ahorro económico, es el poder ingresar en un discurso, en unas acciones ecológicas que nos permitan no solo curricularmente, sino también en términos de acciones como institución, desarrollar conciencia ambiental en nuestros estudiantes. Excelente, rector. Entonces trae beneficios ambientales, un componente educativo, obviamente está un tema también de ahorro que también no se debe menospreciar importante. ¿Todavía los estudiantes no lo conocen? El proyecto se culminó hace un año, entró en operación ya definitiva hace dos meses y nos cogió en plena pandemia. Así que ellos han visto las fotos, conocen el despliegue que le hicimos publicitario, pero no les ha tocado, digamos, estrenarlo en el sitio. Bueno, y ahora, Alejandro, además de ser estudiante, ¿dónde entiendo que eres el representante ambiental del colegio? Ese rol no existía cuando yo estudiaba en el colegio. ¿Qué no nos cuentan un poco de qué se trata ser el representante ambiental? ¿Cuáles son tus responsabilidades, tus roles? ¿Qué quiere decirse el representante ambiental? Bueno, el representante ambiental del colegio como tal empezó como en el 2017, pero el representante de ese momento no era como muy entusiasmado, simplemente lo hizo como por, no sé, por tener el cargo, ¿me entiendes? Pero ya este año, que estuvo como más fuerte este tema del proyecto ambiental, desde pues todo el proyecto que lleva el colegio desde hace mucho tiempo, ya los estudiantes tenemos como más iniciativas. Entonces yo, por ejemplo, desde el año pasado, aunque no fui representante, estuve muy entusiasmado con todo eso, organizamos, por ejemplo, un concurso de reciclaje, una caminata ecológica por el Salado, pero este año yo sentí que era apropiado como postularme para el puesto, porque así podría tener más representación. Y creo que así como el personero, también es muy importante tener un representante ambiental de la institución como en general. Muy bien, Alejandro, bueno, y entonces este proyecto que es un proyecto que van a conocer los estudiantes ahora cuando regresen a las clases con la alternancia, ¿qué representa este proyecto desde esa visión, digamos, desde los estudiantes desde el punto de vista ambiental? No, pues es súper importante porque estos paneles, aparte de que ahorran bastante dinero para el colegio y aportan mucho al consumo de la energía, evitan unas 27,6 toneladas de emisión de dióxido de carbono, y eso es muy representativo porque es lo que hacen unos 4.850 árboles al año. Entonces pienso que es una iniciativa muy importante que en el colegio pues representa demasiado. Por ejemplo, yo ya le he estado diciendo a muchos de mis amigos y mis compañeros sobre esto y todos están súper emocionados porque el colegio, aparte de que es súper bueno en cuanto a lo académico, está tomando como estos pasos en cuanto a lo ambiental, que es yo creo que lo más importante ahora. Muy bien, bueno, rector, volviendo con usted. ¿Qué invitación le haces a tu rector de otros colegios? Pero también para que tengamos todo en contexto cuáles han sido como dificultades. Entonces, si usted le va a contar a un rector, colega suyo de otro colegio, que se monten este tipo de proyectos, ¿cómo se lo explicaría? A ver, lo mencionábamos en algunas de las reuniones, esto es un convenio con Celsia que ni siquiera es gana-gana, es gana-gana-gana, porque gana el colegio, en realidad nosotros no hemos invertido un solo peso en este proyecto. Dispusimos un espacio, lo proyectamos en nuestra inversión arquitectónica y lo que buscamos fue un aliado que trabajara con nosotros en poder proveernos un servicio a un menor costo, pero sobre todo que de esa alianza surgiera un beneficio, es el tercer gana, para la comunidad. Para nosotros es muy importante, como empresa educativa, que entendamos que esos famosos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a 2030, antes se pensaban como un mediano plazo y ya no, ya estamos aquí. Y estos chicos que se están graduando ahora en 10 años y durante este recorrido de aquí a allá estarán tomando decisiones, serán los líderes que en ese momento consumirán o decidirán o liderarán alternativas y por eso algo como los paneles solares que uno puede pensar que se circunscribe a ese ahorro en términos de dinero va más allá y tiene que ser una inversión en la perspectiva ambiental de una nueva generación que en términos de dinero a veces no implica nada. Mi llamado es a que entendamos que con la conciencia ambiental no solo gana el colegio, que no solo gana los aliados, gana las nuevas generaciones y creo que ahora más que nunca es urgente que estos chicos entiendan la necesidad de poder frenar los efectos irreversibles del cambio climático. Excelente. Alejandro, bueno, nosotros aquí en este gobierno hemos hecho un esfuerzo muy grande de hacer una transición energética y eso qué quiere decir, como para explicarle a los estudiantes que nos escuchen en esta conversación y esta es una matriz de generación eléctrica mucho más limpia y más complementaria, por eso queremos energía del sol, energía del viento. Desde el punto de vista estudiantil, una persona que está ya pensando en qué va a estudiar en la universidad, qué retos ves desde el punto de vista energético y ambiental que estén en la cabeza tuya y que hayas pensado, esto hay que corregirlo, tenemos que hacer más en este sentido. No, pues yo pienso que desde este momento, como ya lo dijiste, el gobierno está dando como las iniciativas y nosotros estamos viendo eso y yo creo que por ejemplo desde lo que yo puedo hacer, porque por ejemplo traen muchos conferencistas y así y la gente como que no le presta atención porque lo que piensan es como encapar clases y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que por ejemplo desde el rol que yo tengo, que soy un estudiante, puedo llegar a más fácil a mis compañeros y como educarlos, por así decirlo, sobre la misión que tenemos en un futuro, sobre tener este tipo de energías. Excelente, entonces conciencia desde muy temprano ya en lo que representa el tipo de energías que usamos y la eficiencia energética que es muy importante ahora también que estamos en esta virtualidad. Bueno y para ir cerrando, rector, ¿qué sigue para el colegio, para el Colombo Británico digamos en esa ruta de sostenibilidad que estábamos hablando ahora, pensando en un colegio urbano pero también con una necesidad de adaptarse digamos a lo que buscan las familias y los estudiantes porque oímos aquí Alejandro que hay ya esa conciencia en la cabeza de los estudiantes. Exactamente, sí, las tareas son muchas, dentro del desarrollo o el plan de desarrollo del colegio con nuevas instalaciones, el objetivo es poder continuar con proyectos similares de generación de energías renovables que como lo sabemos el 60% del impacto en las emisiones al medio ambiente son de la producción de energía, mientras podamos nosotros aportar desde allí, desde la infraestructura, perfecto. Este año se gestó un equipo de trabajo de estudiantes que quieren investigar sostenibilidad, entonces alternativas como esta ya no solo en generación sino por ejemplo en ahorro de energía va a significar que ese proyecto de sostenibilidad empiece a entender que hay muchos frentes en los cuales podemos desarrollar conciencia ambiental, vamos a empezar un trabajo de eliminación del uso de papel muy agresivo en secundario utilizando únicamente tablets y portátiles con los estudiantes, el manejo de los residuos sólidos, esta terraza también tiene un sistema de captación de aguas lluvias que va al sistema de riego y de las baterías sanitarias del colegio que es otra alternativa ecológica y creo que en la medida incluso en que ellos mismos vayan proviendo nuevas ideas esto crece, hay todas las alternativas por hacer de aquí en adelante. Excelente rector, bueno Alejandro le damos la última palabra aquí al estudiante, al representante ambiental, una invitación, este programa lo ven en todo el país, una invitación a los estudiantes de bachillerato de todo el país de por qué es importante empezar a involucrarse en estos temas y de tener una conciencia ambiental como representante ambiental del colombo británico. Bueno yo creo que para pues todos los jóvenes yo sé que en estos tiempos pues como por ejemplo en mi edad que tengo 17 pensamos más como en la carrera que vamos a estudiar en nuestras relaciones pues con nuestros amigos y así pero yo creo que es súper importante pensar en todo este tipo de situaciones como el medio ambiente e incluso otras cosas sociales porque después de todo nosotros somos el futuro y los que vamos a hacer el verdadero cambio y ya pues los en el gobierno y y desde nuestras instituciones nos están dando como la iniciativa y nosotros tenemos que seguir para así también darle paso a las próximas generaciones a que tengan como un espacio mucho mejor para ellos. Bueno Alejandro rector muchas gracias lo esperamos en otro episodio votando corriente y un placer haber estado aquí otra vez en el colegio. ¡Gracias!